Ya va el Fortnite y el mentado Grefg ese mira lo que le pasó, se quedó dormidito Mientras yo voy a ir a jugar, ¿por qué no? Hola a todos chicos y chicas de YouTube, nuevo video de Fortnite y así es, el día de hoy acaba de haber una nueva actualización en el que acaban de meter muchísimo nuevo contenido Vamos a leer la sección de noticias Edgames unidos, o Edgames, ¿sabes? Edgames, ¿por qué le agregué una S? Ni la menor idea Únanse a la batalla por las gemas del infinito, luchen como un Chitauri o como Thanos O empuñad los objetos de los vengadores Edgames Oh, se puede conseguir los objetos de los vengadores Perfecto, o sea, se puede conseguir su arco, mira, por lo que se cansa ver Conjunto de la vida negra de Marvel Váyanse a la tienda a comprar el traje de la vida negra Ok, ok, ok Increíble Ese es el trailer de... el modo de juego Si no lo han visto Pues mira, aquí está De hecho, también hasta lo había subido a mi canal Oh, la bombardera La bombardera y... LOL El palito de pescado con un gran poder Dios mío, qué poder tiene el palito de pescado ahora mismo Epic Games Se cometieron errores, sentimos las recompensas perdidas Se utiliza para aumentar el nivel de temporada ¿Por qué me dieron 3600? A ver, yo había leído Había leído por ahí, en las notas del parche Que decía que había uno que otro bug Que básicamente no permitía Que les dieran la experiencia Que se habían ganado los jugadores Al jugar Pero no sabía que era tanta Bueno, por mi parte A lo mejor algunos hasta tendrán mucho más A lo mejor tendrán 6000 o algo así Bueno, qué raro, la verdad Un objeto recogido Acaba de empezar un nuevo evento especial Ok, acabo de ver Que hay nuevos desafíos de los Ed Games Ok Es que chicos, en serio Los Avengers van a estar epiquísimos Vamos a ir a la sección de los desafíos Primero que nada Míralo A ver, qué recompensas te dan Completa 10 de los desafíos Para conseguir el objeto de recompensa Ok Un ala delta Que pues ya la gente conoce Está bastante Dios 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 Wey ¿Lo estoy viendo bien? ¿O esta ala delta Es de calidad roja? No es ni legendaria No es ni épica Es calidad Marvel Jeje Lol Hermoso Inflige daño Mientras planeas Ok Esta es una nueva pantalla De carga De hecho se han infiltrado Los desafíos de estos De hecho te lo voy a poner ahora mismo Pero antes de eso Voy a ponerte Las recompensas Vamos a ir a ver Las recompensas una por una Experiencia El símbolo de los Avengers El símbolo Bueno El emoji del Capitán América Está muy hermoso Está muy hermoso De hecho todos los objetos Que te dan aquí Son de color rojo No me lo esperaba Está increíble Bueno Según los desafíos Que se filtraron Son los siguientes Están en inglés Pero pues al menos Espero les pueda servir Ok Toma esto Una vez visto Todos los desafíos Los que se acaban de filtrar ¿Qué les parece? Está en inglés Si no lo entienden Puede ir perfectamente Traductor de Google O si no pues Pasárselo ya Hasta que Llegue Aquí al español Pues mejor ¿Verdad? Tienda de objetos Ah mira Que hermosa skin Ah No Dios mío Traje de viuda negra Picadura de la viuda Emote de la viuda A 200 pavos ¿Es normal que haya emotes A 200 pavos? A ver A ver A ver A ver La primera skin De calidad roja Vista previa De los estilos ¿Se puede conseguir Estilo? Dios Es hermoso Que se le pueda cambiar El cabello Ya saben chicos Si le van a comprar Código Ender Recarget 777 En la tienda De Fortnite Y de hecho Estas skins son exclusivas Así que Cómprenlas Si las quieren comprar Es su oportunidad Porque nunca más Van a volver a la tienda O sea Van a estar en la tienda Durante el tiempo Donde Está el modo de juego De Endgame Pero de ahí en fuera Cuando se acabe La colaboración de Fortnite Y con Marvel Se van a ir de la tienda Seguramente Comprar objetos De una vez Vamos a hacer la review En este video Traje de la viuda negra Perfecto Ahí se me van Mis pavillos El nuevo pico De la viuda negra No tiene estilos Comprar Por cierto Por cierto Déjame decirte algo Antes de seguir avanzando Resulta que Se ha filtrado Que hay más skins De los Vengadores En los archivos de juego Así como lo acaban de escuchar Así que La viuda negra No va a ser la única Que va Me lo compro Solamente porque Es de calidad roja La viuda negra No va a ser La única Que salga En la tienda De Fortnite Chicos Ténganlo por seguro Ok Ya saben Chicos Código NRK 777 Vamos a ver Perfecto Perfecto Todo es de calidad roja Es que es increíble Mira Yo nunca había tenido Una skin de calidad roja Vamos a verlo Las de calidad roja Van Casi al mismo lugar Que las de calidad épica Por lo que veo ¿Verdad? Como que veo que sí Pero mira Calidad roja Viene siendo El equivalente A una épica Pero en versión Marvel Está increíble Ahora sí Vamos a ir Una partida De modo creativo Para ir a averiguar Cómo se ve Todo eso El pico Y todo eso Se ve hermoso A lo mejor Ahora que lo pienso En un futuro Va a haber La oportunidad De conseguir Camuflajes De los Avengers Es que Sería increíble Imagínate tú El camuflaje De los Avengers ¿Cómo debería de ser? No sé ¿Color morado? O algo por el estilo Porque es La temática De la película De Endgame ¿O qué? ¿Cómo debería de ser Bro? No me lo creo Pero bueno Vamos a esperar A que me cargue Vamos a ver En juego Ya está a puntito De cargar El modo creativo Y a ver Qué tal va Es de verdad Que se tardaron Muchísimo en actualizar Esta versión Oye a ver Vamos a verla Por acá Vamos a verla Por acá Aquí como que me estorba Te damos la bienvenida A modo creativo Que yo sabía Bueno Perdón Que yo sepa No aparecía ese menú Aparecer ahí Pero bueno Tenemos esta de la skin De la Black Widow De la vida negra Yo la veo más blanca Que nada No le veo la piel negra Pero bueno El pico es así Mira Sinceramente Para mi opinión Te voy a ser sincero La skin de Black Widow Está muy sencillita Y de hecho A mí se me asemeja Como a la skin de ¿Cómo se llama esto? De los futbolistas Pero está bonita Vamos a entrar a una isla De una vez Para construir Para ver cómo se ve En combate Con las armas Y todo eso Mira el pico Se ve de calidad roja Es que es increíble Yo nunca imaginé Que puedan añadir Cosas de calidad roja ¿Sabes? Era como que Ahora A lo mejor Se supone Que hay más skins Filtradas de los Avengers ¿Ok? Con eso te digo todo Entonces también Déjame decirte también Que También déjame decirte También Déjame decirte Que A lo mejor Vamos a tener más skins Como por ejemplo La del Capitán América Esa está probable La de Thor Sería increíble La de Iron Man Sería increíble Y hablando de skins Ya que vamos a analizar Bien esta skin Te voy a mostrar Las skins filtradas De esta utilización En En este video Pero antes de eso Podemos averiguar Bien bien Cómo se ve la skin A ver el pico Cuando pegamos algo Se escucha un rayito Así como de un rayito ¿Ok? Además de que se ve Como que un destello Así como de color azul Medio electricizante Está muy bonito Sinceramente No sé ustedes Pero díganme En la sección En los comentarios Qué opinan Acerca de esto A mí en lo particular Me gusta el pico Vamos a ver el emote Recuerden que había Un emote aquí Oh Oye O soy yo O este emote Ahora que lo pienso Está un poquito Achatado ¿Por qué digo esto? Porque ustedes ya saben Que en Fortnite Hay emotes Que te dan ventaja Sí o sí ¿Ok? Aunque Fortnite En la tienda te diga Estos artículos Son puros cosméticos Solamente son Un efecto visual Y pues no te Dan ninguna ventaja He sabido de jugadores Que literalmente Están jugando Y activan un emote Que les permite dar No sé Piruetas Y de nada Esquivan una bala De un francotirador Debido a que De una pirueta ¿Sabes? Por decirlo así Entonces te siento yo Que está medio Chetadito Es que mira La musiquita Que estoy escuchando Es un poquito Distinta cada vez Que le produzco El emote Pero está bien Está bien Porque da una Pirueta así Y eso evita En combate Que te den Headshots ¿Eh? Sinceramente Yo siento Que sí Eso invita A que los jugadores Tengan que tener Mejor precisión Entonces yo diría Que pues queda Muy bien Pero ¿Sabes qué? También sería bueno Investigar Cómo sería Este emote Con las demás skins Me encantaría Sin duda alguna Mira ya aprendí La nueva forma De construir 90 grados Sin tener que brincar Bueno Primero lo digo Y fallo la primera Vamos a ver Cómo se ve Este emote Con las demás skins Pero antes de eso Déjame decirte algo Te voy a mostrar En varias imágenes Todas las skins filtradas De esta actualización Ahora sí Te las muestro a continuación Oye Algo que se me ha olvidado Era El tema este De que Black Widow Tiene El cabello rubio También Y se me ha olvidado Por completo Vamos a ver Este emote Oye Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Notese Que hay un pequeño detalle En esta skin Resulta ser Que pues Black Widow Pues como podrás ver Tiene las cejas De color Negras ¿Verdad? Aquí parece O sea Lo único que le cambian Es el cabello Pero las cejas Siguen siendo las mismas Me hubiese encantado Que las cejas También fueran rubias En este caso ¿Sabes? Hubiese sido Un detalle Bastante mejor Pero está muy bien Al menos es la primera skin De calidad Marvel De calidad diferente A las que hay En todo El mundo Y Vamos a probar Como se ve Este emote Con diferentes skins Chicos De una vez O es más No Mejor no Mejor vamos a probar Como se ve esta skin Con diferentes mochilas ¿Qué te parece? Vamos a probarlo Con esta mochila De las alas de ángeles Está Está bien Está bien Le queda bien A ver así Yo creo que así Va a quedar como un ángel caído ¿No? No le combinan tanto Para mi gusto Pero si también No descarto La posibilidad De ponerlas en un Battle Royale Eso también Como que le queda Un poquito más a ella Chiquitas Y bonitas ¿Sabes? Esta mochila Ni se cansa A percibir bien La del cubo Esta le podría quedar ¿Eh? Porque es como que Con temática Similar a la de Ella Este sin duda Bueno no le queda Uy Ahora que lo pienso Le queda muy bien La del rey de hielo Pero no de todos los colores Solamente lo de color rojo Y el color azul Como que es el que le queda más Está muy bien Con esta pues no creo que le quede tan bien Solamente que lo modifiquemos de color Para que así tenga como que Una apariencia más similar A sus colores que lleva También esta Le podría quedar muy bien Pero No sé No me convence de todo Porque no se cansa de distinguir Muy bien que digamos La capa Ah Esta capa no No le queda por el color rosa Esta Más o menos No te voy a negar Que le quedan A una que otra mochila No todas Por lo que estoy viendo Hay mochilas que como que No le quedan para nada Pero otras que sí Como que dices Wow Está muy bien La de la llama roja Creo que sí le queda también Por supuesto La del cubo Kevin Esta florecita Es como que Esta skin De la mochila De la florecita Le da Una pinta muy graciosa A la gente A las skins en sí Es como que mira Acá se ve bien asesina ¿No? Y acá Ah Que lindo Está muy bien Está muy bien Sinceramente Para mi gusto A ver que Que cosas le podrían quedar Por aquí Creo que estas alas Le podrían quedar ¿No? Más o menos Estaban bien De hecho Supongo que habrá Alguna que otra Mochila Que le podrían quedar Mira También le quedan Muy bien Estas alas Que ahora que lo estoy viendo Y Creo que sería todo A lo mejor Alguna que otra mochila Pues que ya no tenga Así le podría quedar Muy bien Pero sinceramente Siento que Son Pocas las mochilas Que le quedan A esta skin Poquísimas Ahora De picos ¿Qué le podría quedar? De picos ¿Qué le podría quedar A esta skin? Creo que le podría quedar Un poco de todo Porque O más bien Un poco de todo Pero sí como que Lo de temática De color negro Y rojo Y azul también Como que le puede quedar Algo tal que así No sé Pero bueno Déjame tu opinión En la siguiente sección De los comentarios Con qué crees Que combine mejor Y nada chicos Si quieren ver El nuevo modo de juego Este de Ed Game Lo voy a traer a mi canal Por supuesto Suscríbete Y activa la campanita Para que lo puedas ver Un saludito Y Bye bye